Solo dos versículos que vamos a leer, capítulo 4 de Santiago, los versículos 11 y 12. Dice aquí el apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, Hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en todos nuestros corazones. Al principio de este pasaje encontramos una palabra bastante familiar para nosotros, ya que llegamos a este momento que lo hemos encontrado ya varias veces a lo largo de estos capítulos. Para ser exacto, si calculo bien, eso es la décima vez que Santiago usa esta palabra. Ahora, la palabra es hermanos. Dice, hermanos, no murmuráis los unos de los otros. Como vimos en la primera parte de este capítulo, Santiago está hablando particularmente, aunque no exclusivamente, particularmente, aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo. Desgraciadamente, hay, o Santiago sabe que había bastante evidencia para poner en duda la realidad de esta profesión de fe. Ellos estaban profesando lo que en realidad no poseían en sus corazones. Eran miembros de estas iglesias en que Santiago está escribiendo. Sin embargo, sus corazones no están convertidos a Cristo. El problema que Santiago está tratando aquí no es un problema exclusivo de aquel entonces. Porque cuando leemos la historia de la iglesia, vemos que es un problema que siempre la iglesia ha tenido que enfrentar. Y, desde luego, es algo que corresponde a la iglesia de la actualidad. Está claro por el uso de esta palabra, hermanos, justamente ahora, que Santiago no quiere perder la atención de los demás de sus lectores. Como ya hemos visto, él ha venido enfocando de manera particular estos que solo profesan la fe. Pero él no quiere perder a todos los demás, los auténticos creyentes que están allí. Por esto, vuelve a repetir esta palabra. Hermanos, e incluyéndoles a ellos en lo que él ahora va a tratar en este pasaje. Aquí es necesario recordar el propósito principal por el cual Santiago está escribiendo esta carta. Es para mostrar la fe verdadera, la fe auténtica, la fe bíblica, y al mismo tiempo desenmascarar la fe falsa. Y, para realizar esto, hace una serie de pruebas. Y eso es lo que hemos venido tratando en estos capítulos atrás. Con estas pruebas, sus lectores de aquel entonces, como nosotros, en esta mañana, podemos determinar si la verdadera condición espiritual de nuestros corazones. En estos dos versículos que acabamos de leer, encontramos otra prueba para este fin. La prueba se trata de algo que es muy parecido a lo que él trató antes en el capítulo 3, con respecto al uso o mal uso de la lengua. Sin embargo, aquí es mucho más profundo. Aquí vemos lo que motiva la lengua cuando habla. Esta prueba enfoca el pecado de la difamación o de la columna. Yo busqué en varios diccionarios una definición de la palabra difamación y me quedé con esta definición. Dice que es daño que se hace a la reputación de una persona publicando cosas que perjudican su buena fama. En muchos lugares del mundo, difamar puede ser procesado por la ley. Por ejemplo, aquí en España, como en otros países aquí en Europa, hay una ley contra la difamación de los medios de comunicación. En realidad, esta protección que existe en tantas sociedades es la consecuencia directa de la enseñanza de la palabra de Dios, sobre todo aquí en Europa. Las Escrituras tienen mucho que decir en contra de este pecado. De hecho, en el Antiguo Testamento, esta ofensa es denunciada más que a cualquier otra. Hemos leído en esta mañana en el libro de Proverbios. Y Proverbios, en particular, tienen mucho que decir en contra de este pecado. Hemos leído en el capítulo 18, pero pudiéramos haber leído prácticamente en cualquier capítulo de este libro. Y para resumir más o menos lo que Proverbios enseña en contra de la difamación, podemos decir lo siguiente. La difamación, según Proverbios, destruye amistades y hierra profundamente almas, causa conflictos, siembra discordia entre hermanos y hace destrucción en cada dimensión de la vida. Esto nos puede dar una idea de lo grave que es este pecado que Santiago está tratando aquí ahora. Grave en sí, pero grave también especialmente con respecto a la vida de la Iglesia, con respecto al testimonio del Evangelio. El contexto, por lo tanto, aquí es muy importante, aunque hemos leído aquí solamente dos versículos, están en un contexto, no están, pues, en el aire. Los versículos anteriores dejan claro que la humildad es la característica esencial para recibir y disfrutar de la gracia del Señor. Dos veces, en el versículo 6, versículo 10, Santiago subraya esto, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto nos enseña que aquellos que manifiestan un constante espíritu de soberbia, necesariamente niegan su profesión de fe. Este contexto es importante con respecto a lo que Santiago está tratando precisamente ahora, con respecto a este pecado, que es el fruto directo de un corazón soberbio. Lógicamente, esta soberbia se manifiesta más bien por la boca y esta relación con lo que él había tratado en cuanto a la lengua en el capítulo 3. Pero no solo encontramos un énfasis en el Antiguo Testamento en contra de este pecado, sino igualmente en el Nuevo Testamento. Hay mucho pasaje, pero voy a llevaros solamente uno, que es Colosenses 3, en el versículo 8. Dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Paremos aquí un momento. Pablo aquí está hablando con creyentes, personas regeneradas, personas cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Son nuevas criaturas en Cristo. Sin embargo, es necesario dar esta exhortación, que además de otra cosa que había mencionado antes, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. En otras palabras, después de nuestra conversión al Evangelio, al Cristo, no quiere decir que automáticamente estamos librados de todas las cosas que antes nos tenían esclavizado. Hay muchas cosas que todavía quedan contra las cuales tenemos que estar luchando continuamente. Y eso es el énfasis aquí de Pablo en este pasaje. ¿Y qué son estas cosas? Pues él nombra alguno de ellas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos con los otros. Como podéis ver, vemos aquí que en todas estas cosas, vemos aquí actitudes que el corazón puede expresar por medio de la boca, por medio de los labios. Por eso precisamente en el versículo 6, Pablo dio esta exhortación. «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis» «Sobrayáis esta palabra» «Para que sepáis» «Cómo debéis responder a cada uno». Así que la conversación santificada de aquellos que profesan fe en Cristo es lo que manifiesta la realidad de la fe en Cristo. Por el contrario, la difamación contradice directamente todo este testimonio de toda la palabra del Señor. Entonces, la diferencia entre lo que Santiago está tratando ahora con lo que había tratado antes, el capítulo 3, con respecto a la lengua, se ve en que ahora está enfocando más la actitud del corazón. La actitud del corazón. Y fijaos en estos dos versículos que para descubrir la fuente de este pecado tan malicioso, nuestro escritor enfoca cuatro áreas. Y son esas cuatro áreas que con la ayuda del Señor en esta mañana nosotros queremos considerar. En primer lugar, para guardar nuestro corazón de este repugnante pecado, hay que pesar lo que pensamos de otros. Fijaos lo que dice en el principio del versículo 11. Hermanos, no murmuráis los unos de los otros. Está pensando, está exhortando a sus lectores en cuanto a la manera que ellos deben pensar hacia todos los demás, concretamente hacia sus hermanos. En otras palabras, que ellos deben, antes de dar expresión a cualquier sentimiento, ellos deben pesar en sus mentes las palabras del mensaje que van a comunicar en este momento. Ya hemos mencionado la importancia de la palabra hermanos, con lo cual empieza aquí esta frase. Pero seguís leyendo, veréis que esta misma palabra se repite dos veces más. Dice, hermanos, no murmuráis los unos de los otros. el que murmura del hermano y juzga a su hermano tres veces, encontramos la palabra hermanos. Sabemos que en la Escritura no hay vanas repeticiones. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir, cada palabra de la Biblia es por la inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no, desde luego, no se repite vanamente. En otras palabras, hay un mensaje que hemos de ver aquí. Hay algo que es importante, algo, evidentemente, que el escritor está subrayando, enfatizando con respecto a sus lectores. ¿Y qué es lo que está enfatando? Está enfatizando lo que es la relación tan especial que tenemos en la familia de Dios. que habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, hemos sido trasladados de un reino donde éramos esclavos para vivir en otro reino, reino de luz, reino donde hemos sido librados de la esclavitud, del pecado, donde podemos vivir ahora en armonía, en primer lugar, con nuestro Padre Celestial y como consecuencia de esa armonía con nuestro Padre Celestial en armonía con todos los demás de nuestros hermanos. De la misma manera que vemos en la misma Trinidad la expresión de esta armonía, armonía entre el Padre con el Hijo, el Padre, el Hijo con el Espíritu Santo, una perfecta armonía. Y ahora que nosotros por la gracia del Señor estamos llevados unidos en Cristo, pues ahora nosotros podemos y debemos participar y manifestar esta misma armonía entre nosotros. Evidentemente que si este es lo que está pesando sobre nuestros pensamientos, vamos a tener mucho cuidado con respecto a lo que vamos a comunicar con nuestras bocas. Vamos a tener mucho cuidado de la manera de no dañar a ninguno de nuestros hermanos. Eso es subrayado aún más cuando tenemos en cuenta que lo que caracteriza la familia de Dios es el amor. Vemos eso por todos lados. El amor del Padre hacia su Hijo, el amor que existe, este amor perfecto que hay en la Trinidad, este amor que da su expresión tan claramente. Cuando Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo aquí a este mundo, cuando Dios manifestó su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo, nuestro hermano mayor murió por nosotros, llevando nuestros pecados, pagando la culpa de todo nuestro pecado con el fin de reconciliarnos con su Padre. entonces ahora lo que debe caracterizar toda la familia de Dios es el amor. El apóstol del amor, el apóstol Juan, dice, lo expresa de esta manera en 1 Juan 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, nacido de Dios. y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, si nosotros afirmamos, y esto es nuestro testimonio, nuestra profesión de fe, que nosotros amamos a él porque él nos amó primero, pero si esto es nuestra profesión de fe, necesariamente nuestra profesión de fe es que amamos igualmente a nuestros hermanos en Cristo. Santiago está subrayando esta verdad, lo que somos en la familia de Dios porque no hay otra manera mejor de impedir este pecado de la difamación. ¿Cómo podemos difamar si estamos caracterizados, si nuestras mentes, nuestros corazones están llenos de este concepto del amor del Padre para con nosotros y la manera entonces que nosotros hemos de amar a todos los demás. Así que la manera que pensamos de todos los demás, sobre todo los de dentro de la familia de Dios, es fundamental con respecto al pecado, de impedir el pecado de la difamación. Pero Santiago sigue aquí con su argumento. En segundo lugar, dice que para guardar nuestro corazón de este repugnante pecado, hay que perfeccionar lo que pensamos de la ley. Hay que perfeccionar la manera que nosotros pensamos de la ley que es la expresión de la voluntad de Dios. En la segunda parte del versículo 11 dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. La manera que Santiago razonó para exponer este pecado es realmente brillante. En el punto anterior vimos que como hermanos en Cristo estamos caracterizados por el amor estamos motivados en todo lo que hacemos por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora dice Cristo también nos enseña lo que resume la ley de Dios es decir la ley es el patrón que Dios en su amor nos ha dado a nosotros en cuanto a nuestro comportamiento en primer lugar hacia él y en segundo lugar hacia a nuestro prójimo pero resumiendo lo que es la ley porque esto es importante porque a veces pensamos de la ley como como un libro de normas y reglas algo frío y eso es la comprensión simplemente intelectual de lo que es la ley pero cuando venimos a la Escritura vemos que la ley es mucho más que letra la ley es espíritu y eso es el propósito por el cual el Señor en el Sinaí nos dio la ley comprendido en los diez mandamientos que es lo que caracteriza la ley de Dios os acordáis de aquellos aquella afirmación de Cristo contestando aquel hombre cual es el mayor de los mandamientos Cristo resumiendo la ley declaró amarás amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende depende toda la ley y los profetas así que hermanos fijaos en este argumento de Santiago porque es realmente brillante Santiago dice que si difamas a tu hermano no solo difamas al amor de Dios sino difamas también su santa ley ya que la ley es caracterizado por el mismo amor de Dios veamos como este está desarrollado porque Santiago aquí hay que recordar que está escribiendo principalmente a judíos cristianos él también es un judío cristiano entonces una persona que tiene esa mentalidad de las escrituras del antiguo testamento y sobre todo de aquel incidente allí en el Sinaí cuando Dios bajó en todo su poder para revelar su ley en forma de estos diez mandamientos alguien comentando la ley lo lo ha descrito de esta manera dice que la ley es simplemente diez facciones del amor verbalizado la ley es simplemente diez facciones del amor vocalizado esto hermanos es algo que vemos subrayado en el mismo prefacio de la ley hemos leído la ley al principio del culto en esta mañana pensando precisamente en esto y antes de llegar a nombrar cada uno de estos diez mandamientos que comprende toda la ley toda la expresión de la voluntad de Dios Dios empieza mostrando el propósito por el cual él da su ley versículos unidos de éxodo 20 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre Moisés aquí o el Señor a través de Moisés está recordando a su pueblo el amor que el Señor tiene por ellos esto en el momento de darles la ley y está subrayando la mayor manifestación de su amor recordándoles la manera que él los sacó de la esclavitud que tenían ellos en Egipto fue amor que motivó al Señor pues de librar su pueblo de sacar su pueblo de Egipto llevarle aquí ahora a Sinaí y con este mismo amor ahora quiere darles pues también su ley sus mandamientos si tuviésemos el tiempo y no lo tenemos pero si pudiéramos considerar cada uno de estos diez mandamientos veremos una expresión de este amor del Señor lo que hay detrás de cada mandamiento es tremendamente importante porque muchas veces cuando venimos a la ley y leemos pues no hagas esto no hagas lo otro quedamos con con un concepto negativo como si el Señor no hace otra cosa que prohibirnos pero mucho más allá de esto podemos o debemos ver lo que es esta característica en el corazón del Señor que está motivándole en dar la ley del Señor el verdadero amor según la ley es decir el amor de Dios en el corazón que produce según esos mandamientos pues produce lealtad fidelidad respeto dedicación reverencia pureza sacrificio generosidad veracidad contentamiento en otras palabras si estas características por medio de la ley está en nuestras mentes y en nuestros corazones será imposible caer en este terrible pecado de la difamación Pablo está subrayando esta misma interpretación de la ley cuando en romanos 13 versículo 8 declara amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley ha cumplido la ley y ahora en el versículo 10 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor que brillante es este argumento de santiago tratando este pecado que evidentemente se está expresando bastante en estas congregaciones donde él está escribiendo en este momento dice que si deifamamos a un hermano en realidad en realidad estamos declarando que la ley de dios es deficiente es deficiente violando la ley en realidad violamos el amor del señor porque el señor dio su ley como patrón para regular nuestro amor hacia él en primer lugar y hacia a nuestro prójimo en segundo lugar así que cada vez que hablamos mal de alguien sobre todo de un hermano hemos de saber que estamos transgrediendo directamente la ley de dios simplemente por hablar mal de nuestro hermano en el original descubrimos algo curioso que la palabra ley no tiene artículo aquí si en nuestra traducción nos habla aquí de la ley pero en el original es simplemente ley esto en el griego está enfatizando el carácter cualitativo de la ley en otras palabras esta violación que Santiago condena aquí de la ley como ley y el amor como amor esto quiere decir que el que difama en realidad afirma que lo puede hacer porque está por encima de la ley él mismo es la ley para sí mismo no hay más ley que la ley que él tiene establecido en su propia vida ¿qué es esto? ¿qué es esto? puro soberbio lo que Santiago había tratado en esos versículos anteriormente soberbio en su expresión más peligrosa eso es exactamente lo que hizo Satanás en el Edén cuando en forma de serpiente él entra allí en este lugar perfecto creado todo a la perfección por Dios a encontrarse allí con Adán y Eva esos dos seres hechos en la imagen de Dios la primera cosa que él va es con esta actitud de que él está por encima de la ley él mismo es Dios hablando con Eva él descubre de que Dios había mandado su ley había establecido su ley no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal porque en el día en que comieras de este árbol ciertamente morirás cuál era la respuesta de Satanás ya que él no reconoce ni quiere tener en cuenta la ley de Dios él contradice directamente diciendo a Eva no morirás ahora él se convierte en el dador de la ley su ley está por encima de la ley de Dios puedes hacerlo además recomiendo que lo hagas porque en el momento que lo haces serás tú como Dios como Dios igual que yo tendrás también este poder y esta misma esta misma autoridad pues esto es precisamente lo que vemos aquí en cuanto a lo que Santiago está subrayando aquí en este pasaje en otras palabras el que se atreve dar expresión a un sentimiento que de cualquier manera puede dañar difamar el carácter de otra persona sobre todo de un hermano o de una hermana en realidad está imitando a Satanás va directamente en contra de la voluntad de Dios que está claramente revelada en la Sagrada Escritura y concretamente en la ley de Dios pero Santiago sigue y dice que para guardar nuestro corazón de este repugnante pecado en tercer lugar hay que purificar lo que pensamos de Dios lo que pensamos de Dios versículo 12 primera parte uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder evidentemente hay una progresión aquí en el en el argumento en los pensamientos de Santiago empezamos pensando pensamientos en cuanto a todos los demás después ya estamos considerando lo que la ley de Dios debe hacer en nuestras mentes en nuestros corazones y ahora llegamos a pensar en estos pensamientos que debemos tener en cuanto a Dios cuando él dice aquí uno solo es dador de la ley que quiere decir cual es su mensaje a esos lectores simplemente que en el tribunal de Dios no hay sitio para otro no hay sitio para Satanás no hay sitio para ti ni tampoco hay sitio para mí esto es lo que Santiago está afirmando que en este trono en este tribunal el único dador de la ley es el que está sentado soberanamente lo que está enfocado aquí es entonces la esencia de este pecado tan terrible el pecado de la difamación que es este pecado en realidad pues es igual que todos los demás pecados una definición simple hay muchas definiciones de lo que es el pecado pero una definición simple del pecado en el contexto que estamos tratando aquí sería lo siguiente es un intento pecar y enfocando en concreto el pecado de la difamación es un intento de ocupar el lugar que tiene Dios en otro lugar es un intento de quitar Dios de este tribunal donde él está sentado como juez supremo como juez soberano quitarle a él de este tribunal para sentarse uno mismo para tomar el lugar de Dios ya hemos vuelto hemos dicho antes que esto era la caída de Satanás hay un pasaje muy curioso muy interesante en la profecía de Isaías en el capítulo 14 que en principio está hablando del rey de Babilonia y lo que había en el corazón de este rey de Babilonia pero leyendo el pasaje podemos ver que detrás está ahí el instigador lo que está empujando este hombre en todo tiempo en otras palabras está Satanás dice Isaías 14 versículos 13 y 14 tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo os dais cuenta que hay cinco cosas que Satanás aquí afirma que va a hacer dice subiré levantaré me sentaré subiré y seré semejante eso es lo que Satanás quería esa era la ambición de Satanás no lo consiguió porque como leemos también en este pasaje Dios dijo más tú derribada eres hasta el seol el infierno a los lados del abismo lo que vemos en este pasaje expresado por el corazón de este rey de Babilonia empujado por Satanás es lo que hay por naturaleza en cada corazón humano es lo que hay en tu corazón en mi corazón si no tenemos la gracia de Dios obrando en nosotros es un deseo de quitar a Dios de su lugar y ponernos nosotros allí todo pecado pues por lo tanto es la declaración del pecado que está que el pecador está por encima de Dios y por encima de su ley el salmista lo expresó de esta manera en el salmo 14 versículo 1 dice el necio en su corazón no hay Dios no hay Dios en efecto está declarando no hay Dios porque yo soy Dios yo soy Dios pero en contra de este pensamiento Santiago declara uno solo es dador de la ley en el griego literalmente es solo uno es dador y juez uno y uno solo énfasis muy enfático la frase dador de la ley enfoca aquel que pone la ley en su lugar el que soberanamente el soberano que soberanamente pone la ley en su lugar esto es justo lo que hace el Señor lo que viene haciendo a lo largo de la historia en nuestro mundo y lo que hará en este último día que la Biblia describe como el juicio final por esto el Evangelio nos enseña que Dios solo solo Dios es capaz de librar de la pena de la ley por causa de la caída del hombre en el Edén todo ser humano es bajo la ley de Dios bajo la condenación de la ley de Dios tiene el aire de Dios sobre él pero Dios solo puede librar de esta pena y como lo hace en esto vemos la maravilla de su misericordia de su gracia de su amor proviendo un mediador dentro de este pacto que él quiso hacer con su pueblo que hizo con su pueblo sacando este pueblo de su esclavitud en Egipto pues en este pacto él ha provisto un mediador un mediador capaz de representar a los dos lados enemistados por causa del pecado Dios en su justicia el hombre en su pecado como se puede reconciliar dos partidos tan apartados tan separados el uno del otro hace falta un mediador muy especial y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y es único único porque es Dios por lo tanto puede representar todos los intereses de Dios al mismo tiempo es hombre verdaderamente hombre por lo tanto puede representar todos los intereses del hombre y por lo tanto él en esos dos naturalistas en su persona él está comprometido de guardar de manera perfecta la ley de Dios porque no hay otra manera de dar satisfacción a la justicia de Dios pero ya que esta ley ha sido quebrantado también hay que dar satisfacción a Dios por lo tanto tomando nuestro lugar llevando nuestro pecado él va a la cruz clavado ahí en la cruz él clama Dios mío Dios mío porque me has desamparado y allí tiene que morir porque Dios dijo a Adán y Eva en el día que comieras ciertamente morirás y para no morir eternamente otro tuvo que morir en tu lugar y en mi lugar eso es lo que hizo nuestro mediador llevando la carga la culpabilidad de todos nuestros pecados él murió por nosotros por lo tanto por su sangre derramada esa sangre que está presentada ahora en la presencia de Dios que como dice Hebreos habla mejor que la sangre de Abel la sangre de Abel clamó desde la tierra buscando venganza por esa injusticia que había ocurrido pero la sangre de Cristo en la presencia del Padre habla y su mensaje es eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús esta es la cuestión para ti y para mí en esta mañana enfrente de lo que venimos aprendiendo aquí de la ley y la justicia de Dios la cuestión que debe concernir a cada uno de nosotros estoy yo en este lugar donde estoy bien refugiado donde la ira de Dios no me puede llegar donde está este lugar es en Cristo si tú estás en Cristo la ira de Dios ya ha dado satisfacción castigando nuestros pecados en Cristo y Dios no va a castigar dos veces el mismo pecado eso sería injusticia ya que lo ha castigado en su hijo ahora los que están en Cristo vestidos con la justicia de Cristo están aceptados delante de Dios declarados justos delante de Dios tienes tú este testimonio tienes tú esta seguridad en tu corazón de haber sido nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo porque dice aquí Santiago uno solo Dios es dador de la ley y fijaos en eso que puede salvar y perder y perder en otras palabras solo aquellos que por la gracia de Dios están refugiados en Cristo están a salvos los demás en el día del juicio van a descubrir de que en este lugar que Dios está preparando ahora en los cielos para su pueblo no habrá lugar para ellos serán como dice Apocalipsis expulsados de la presencia de Dios a este lugar que Dios tiene preparado para el diablo y sus hombres Dios tiene este poder la cuestión es donde vas a estar tú en este día de juicio para terminar dice aquí Santiago su cuarto argumento para guardar nuestro corazón de este repugnante pecado hay que profundizar lo que pensamos de nosotros mismos y nosotros mismos dice el versículo 12 pero tú quien eres para que juzgues a otro o sea quien crees que eres como te atreves de juzgar a otro porque eso es justo lo que hace uno que difama que hace levantar rumores contra a otros porque lo hace porque se cree superior a todos los demás cree que tiene la autoridad que tiene el derecho de hacerlo quien te dio este derecho quien te dio esta autoridad para juzgar a otros en esta expresión santiago ahora descubre realmente con quien está hablando la palabra juzgues aquí en el en el griego está en forma de participio presente en otra palabra está describiendo una acción continua digo esto porque un creyente puede caer en este pecado puede caer en el pecado de difamar a otro lo que pasa si es creyente no puede continuar porque enseguida su corazón por la gracia de Dios va a ser reprendido él va igual que David a buscar el lugar del arrepentimiento y la confesión de su pecado para estar de bien con Dios santiago está describiendo aquí a otra clase de persona no uno que alguna vez ha caído sino uno que continuamente esa es la causa de esa difamación que está ahora en esa iglesia la cual santiago está describiendo en otra palabra santiago dice pero tú quién eres para que continuamente juzgues a otro nuestro tiempo ha ido volando y voy a terminar voy a terminar con una anécdota una historia real que ocurrió hace no muchos años en los Estados Unidos en un pueblecito donde había una pareja recién casados vivieron en los afueras de de un pueblo todo el mundo los conoció cualquiera podía ver que estaban muy enamorados el uno del otro y pasando el tiempo pues nació un niño luego nació otro Dios los había bendecido todo el mundo sabía lo feliz que era este matrimonio con sus hijos en este hogar la esposa tenía siempre la costumbre siempre la costumbre de encontrarse en la puerta de su casa para recibir a su marido viniendo del trabajo para darle un abrazo y para darle un beso y darle la bienvenida a su casa así bebía esa familia hasta un día que a alguien le ocurrió la idea de levantar una historia falsa del marido acusándole de ser infiel a su esposa en poco tiempo estas noticias llegó o llegaron a las a los oídos de la esposa el marido una tarde viniendo del trabajo fue muy sorprendido llegó a la puerta y su esposa no estaba con sus hijos extrañado pues él pasó la puerta entró y empezó a llamar y no los encuentra en ningún lugar dentro de la casa bajó al sótano y el horror que encontraron sus ojos seguramente se quedaron allí pegados grabados durante el resto de su vida encontró las cadáveres de su esposa y sus dos hijos colgados a una viga de la casa este horror ocurrió por otro horror igualmente grave por la difamación por esto hermanos quiero subrayar de lo que Santiago está tratando aquí no es poca cosa no podemos ni imaginar esto anécdota ayuda algo quizás a captar hasta donde pueden llegar las consecuencias de este pecado en la luz de lo que hemos venido tratando por lo tanto en esta mañana debemos estar clamando continuamente al Señor guardar nuestros corazones pero de estas maneras que Santiago por la inspiración del Espíritu Santo está haciendo aquí ¿cómo? para que nuestros corazones sean cada vez más sensibles para pesar más lo que pensamos de los demás para perfeccionar mejor nuestro conocimiento de la ley la voluntad de Dios para purificar nuestros pensamientos cada vez más con respecto a quien es Dios y para profundizar nuestros pensamientos en cuanto quienes somos nosotros oremos al Señor Padre en la luz de tu palabra en esta mañana venimos escudriñando nuestros corazones sabiendo sabiendo que en cada corazón está la semilla de este terrible picado y pidiendo Señor pues que tú nos enseñes a través de estas características que hemos venido tratando en esta mañana y además en este orden para que nosotros en todo momento estemos pesando nuestros pensamientos los pensamientos que tenemos hacia los demás para que nunca tengan expresión en el pecado de la difamación además de eso Señor en cuanto a tu ley que nosotros entendamos no solamente la letra sino más bien el espíritu de esta ley que es el amor que tú Señor nos ayudes a perfeccionar también nuestros pensamientos hacia ti para que sepamos en todo momento que delante de ti estamos viviendo nuestras vidas y que un día Señor pues tendremos que responder a todo lo no solo lo que hacemos sino lo que pensamos ayúdanos Señor para que conozcamos lo que somos nosotros miserables y sin tu gracia nada somos y nada podemos hacer por lo tanto Señor que seamos conscientes de esta pobreza terrible que tenemos para estar continuamente disfrutando de la riqueza de tu gracia y de tu misericordia obra Señor para que este pecado nunca tenga expresión aquí en nuestra congregación en nuestros hogares todo eso Señor lo pedimos buscando tu gloria en el nombre de Cristo Amén Amén